El refugio de rapaces de Montejo de la Vega se ubica en la provincia de Segovia, dentro del Parque Natural de las Oces del río Riaza. Este proyecto de conservación, pionero en la custodia del territorio en nuestro país, lleva más de tres décadas contribuyendo a la conservación de algunas de las especies amenazadas más emblemáticas de la península. Fundado por Félix Rodríguez de la Fuente, a lo largo de los años este espacio protegido se ha convertido en referente para la gestión, la participación social y puesta en marcha de nuevas iniciativas ambientales en toda España. El apoyo de Obra Social Caja Madrid en la última década ha supuesto un importante impulso a los proyectos del refugio. Los diez años de colaboración entre ambas entidades han supuesto enormes avances en la conservación de especies, la mejora de los ecosistemas y la integración de los ciudadanos en numerosas actividades. WWF trabaja en la actualidad para proteger a más de 300 especies de fauna. Entre ellas, destaca el buitre leonado, que tiene aquí una de las colonias más grandes del mundo. El comedero de rapaces garantiza la alimentación de esta y otras muchas aves como la limoche o el milano real. Por otra parte, mamíferos amenazados como la nutria o especies cinegéticas como el corzo o la perdiz encuentran en este espacio protegido el alimento y la seguridad que necesitan para mantener el equilibrio natural en la zona. ¡Gracias! 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 Los bosques originales del refugio de rapaces se vieron modificados a lo largo de los años por su transformación en campos de cultivo, especialmente en las zonas más próximas al río Riaza, donde la antigua vegetación de ribera fue prácticamente arrasada por completo. WWF trabaja en la restauración de amplias áreas forestales degradadas con el fin de recuperar la flora y la fauna originales de esos ecosistemas. En la última década, gracias al apoyo de Obra Social Caja Madrid, se han plantado 15.000 árboles, contribuyendo a regenerar más de 20 hectáreas de terreno. Félix Rodríguez de la Fuente se convertía cada verano en el héroe de los niños y jóvenes en sus famosos campamentos de los linces. Entonces se trataba de la primera experiencia de formación ambiental para jóvenes que se realizaba en España. Desde entonces, por el refugio han pasado más de 10.000 voluntarios que colaboran con WWF en actividades de restauración forestal, censos de especies, mejora del hábitat y educación ambiental. En la última década, se han fomentado las visitas escolares y los talleres de formación para la población y las empresas locales, con el objetivo de crear un vínculo entre el espacio natural y las personas que conviven día a día con él. Son muchos los logros conseguidos en la última década. Algunas de las pruebas superadas son la reducción en la mortalidad de especies amenazadas, el aumento de sus poblaciones o el creciente interés de la población local por conseguir un desarrollo en armonía con el espacio natural. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Los retos futuros pasan por erradicar el uso de cebos envenenados, promover la agricultura y la ganadería tradicional e impulsar la reintroducción de otras especies hoy desaparecidas, como el águila perdicera. En WWF creemos que, con el apoyo de todos, el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega seguirá siendo un ejemplo para la conservación y el desarrollo sostenible.